¿Pues sabes lo que Alex va a hacer sin mi? A ver, sorprendeme. Volver andando. A ese te lo esperabas, ¿eh? No, no se va a escucharme. No, 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 no. Pues sí, pues sí. Y encima este contenido, que es como que no hace falta tampoco comentar mucho, simplemente es tumbarte. ¿Aló, aló? A ver... Un segundo, mira arriba, si puedes, cuando puedas. Eh... La ciudad va un poco... Tinky-linky, así que... Ah, vale, sí. Vale. 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 Gracias. F de las... Ojo, es verdad que aquí había un mega casco. Eso sí, ¿cómo te has quedado, eh? Si es que... Para que luego digan que no sabemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Aquí, pensando mientras uno conduce y esquiva cosas. Increíble. No sé... Ok. Capaz. He escuchado una... Una UCI. Vale, tiene que estar en esta carretera, ¿no? Intuyo, intuyo que sí, ¿no? Eh... ¿No era esta carretera? ¿O no? No, no era... No era esta. No era esta, espérate. Era tirando aquí a la izquierda. Vale, espérate que me he ido a la carretera de al lado. Era esta de aquí. Por arriba. Vale. Por... Por... Aquí. Creo que sí. O no. A ver dónde estamos. Vale. Que la tienes marcada. Sí, 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 sí. Pero... Pero tengo... Me he llamado por otro lado antes. No sé, confusión. Te la abro y la reparas, por favor. No sé, muy bien. A ver, vete a la zona de mecánico. Era mecánico un poco más adelante. A ver... Tenemos este mecánico de aquí Es que ya ha llovido A ver, hay que ir A mecánico Por aquí no se va a mecánico Vale, cuando dices mecánico No te refieres a... Te refieres a casa ¿A qué mecánico te refieres entonces tú? Al que está por garaje central El de toda la vida Ah, coño, a ver Es que... Pues entonces en efecto te estás refiriendo a casa Ah, no, ese no es Es otro ¿Y si me lo marcas? Que tardamos... Que tardamos bastante menos Ve a garaje central Bueno Ve ahí, de ahí te guío Ah, haré como que en esta ciudad Hay algún garaje central que no esté en paleto Ah... Sí, claro, ya Confusiones, ¿vale? Yo paleto antes no lo pisaba A ver, si es que lo peor es que más o menos Me acuerdo dónde era Porque nos quedamos tirados En la calle principal Creo que si subes por aquí Sube por aquí, ¿vale? ¿Era aquí? No, espera Sube por aquí y ahora a la derecha Derecha Vale Vale Juraría que sí, vamos Vale Y tú sigues para adelante cuando yo te diga derecha Vale ¿Derecha? Y aquí está ¿Ves? Es que claro Todo... Todo tiene... Todo tiene sus cosas Arreglalo, por favor ¿Está abierto? Ábremelo Ahora sí Bueno No pasa nada Que te lo voy a reparar Vale, ¿eh? Sabía que la ventanilla te caía mal Pero no pasa Sí Bueno, aprovechando que voy a repararlo Y poner cosas nuevas Por hombre, tampoco... Hora del Array Ah, pero... ¿De cuánto puede ser un Array? De cuatro Ah, o sea que nos lo hacemos en JJ Pero no A ver A ver que me quedo JJ estaba ayer diciendo Ayuda Eh, vale Vale, un momento Alex Ponte en contacto con JJ Y díselo O sea, JJ ya estaba diciendo Que la tía Él solo Para que nosotros lo hiciésemos con el ruso Va, llévate la esta Ah, vale Pues entonces nos lo hacemos Y ya está Espérate que lleguemos a... A refugio Bueno, pues entonces yo voy a Telas Para terminar la última misión Porque si no No vamos a quedar igual Claro, yo tengo seis chapas Vale, vale Vale No vamos a quedar igual Vale 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 Sí, el ruido de la moto Transporta a... A cosas interesantes La verdad Porque suena súper bien No vamos a quedar igual 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 No me jodas Sí Vale Vale, vale Vale, o sea Dirección a serradero, ¿no? Sí Vale O sea, estás por la costa ya En un puente En un puente En un puente Si en un puente Si en un puente Si en algún momento La estuve Creo que fui Bastante gilipollas Vale Vale Kira Necesito que me digas una cosa O sea, saliste de la ciudad Y estás más o menos ya Más cerca de paleto Más cerca de la ciudad Más cerca de los mercenarios De donde los mercenarios En la carretera, pues En paralelo con los mercenarios Vale O sea, que has pasado por el redspan He hablado con Jotajotas Si y tal Me ha dicho que Se la hace el sol Hace el sol Vale 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 Vale, ahora Otro problema Yo tengo tres escopetas Dos largas Dos escopetas normales Y una bullpup Pero entonces tenés Dos de ella Yo tengo escopeta Y la pesada, sí Pues eso Le poden más Que no tengo más escopetas Estoy muriendo de hambre Estoy en mi escopeta Y voy con la pesada, hijo Y ya está Estoy de camino Escúchame ¿Has pasado El atasco de Richmond? No, no he pasado ningún atasco Vale Si estoy en la... Si estoy... A ver, estoy en la de la derecha O sea Claro, pero es que Caminos de la derecha Hay bastantes Entonces tengo que pensar Uno que esté en la derecha La carretera de la izquierda De la izquierda A ver, pero entonces A ver, pero entonces... En la derecha En la izquierda Izquierda En la autopista De la izquierda Vale Pues... Es por donde he pasado yo Y no te he visto ¿Has estado todo el rato Por la cuesta o qué? No, porque es en el puente De más adelante De más adelante Vale Así por radio Para que lo supe ¿El qué? El helicóptero de Avatar Lo voy a dejar al canario Para que guste su coche Si me lo rompe Me lo apaga él Vale Vale ¿Cómo vas? Pues... Pues... Si estás donde creo que... Que estás De camino A ver... Vale Vale Entonces... Tengo que... Entonces... Tengo que seguir... Eh... Dirección costa o yendo... Por la base militar Tengo que hacer al rugido Sigue recto Sigue recto por la carretera que va Vale No lo he dicho antes Sigue recto Si, pero es que luego me has dicho Ah no, por la izquierda A ver que es de iléxica Se dice izquierda y luego es derecha Vale Lo tendré en cuenta Ya veía que... Ya hay veces que es izquierda Pero como... Como es de iléxica Dicen por la derecha Pero por la izquierda entonces Por un camino Y reza a Jesucristo Para que sea ese Lo que voy a rezar es que lleguemos a Paleto Cuando la encuentre Jejeje Mírala La estoy viendo Pero si he pasado por aquí No te he visto Una diéxica y el otro un poco ciego Los dos Los dos ciegos Eh... Salta por detrás anda Sube, sube ¿Cómo que...? ¿Tienes un kit de reparación? Si, el que he gastado antes Espera, espera, espera Que cierro La cierro, que la cierro Creo que no puedes... En la moto No Venga Que vamos a alejarnos un poco Y te doy la comida Lloro A ver, también lo que tenemos que hacer es... Ah, ahí tienes Gracias Haced vosotros tres... Eh... Ruzo, tú y Álvaro la... Una y yo luego con JJ la otra Ah, nos hacemos nosotros cuatro, las cuatro, la raid... Y si JJ quiere hacérsela solo, pues que se la haga solo Vale, vale Tengo que esperar hasta mañana y se la haga con Alex Aquí también También Y haces dos raids No, a ver... Si tiempo vais a tener para pensar Si tengo que hacer la misión de desollar todavía O sea, tiempo para pensar vais a tener, no os preocupéis Además, tenemos tiempo para prepararnos Porque este hombre todavía tiene que desollar algunos animales Mira, oye, tengo aquí un ciervo, justo Ve, pues... Reservamelo Reservamelo Sí Lo intentaré, no prometo Si bebamos un animal te paras y lo desollas Sí, sí Vale, no aparece ni uno, pero... No, no, no A la velocidad que vamos no va a aparecer ni uno Sí, no, por ahí, no Vente para acá, vente para acá Yo también O sea, sí, lo... Por eso, yo estaba yendo folladísimo Para ir a... A telas Y... A darle en un momento Álvaro, ¿tienes un kit de reparación? No Puta madre Mira, ahí está el canario Tengo... Lo escucho ¿Cómo que lo escuchas? Escucho un helicotro a lo lejos En la zona donde se supone que tiene que estar por ahí, ¿sabes? Me ha ido el ciervo Me ha ido el ciervo Bueno, sí intento Alex Me consigues un kit de reparación Ya tengo uno Ah, pues ahora vamos a desollar por mi autocaravana Qué eficiente Esa lógica... Está dolido, ¿eh? Te dejo en la puerta del refugio Y así tiro directamente a telas Sí Vale Bien Vale En los animales No se especifican Matando fombs para la última misión Qué ha dicho, Alex? Está matando Zetas Para la última misión que le queda Claro, ya estaría y yo voy a telas a matar algún bicho acabo de salir dime dónde estás tú estoy yendo un poco más para adelante pero dime rápido porque no me puedo parar en mitad de la carretera antes de llegar en donde todos los coches aquí rotos donde los coches rotos aquí en el refugio ya coño pero cabrones he explicado que hay un cerdo bueno no era lo que me decías pero me sirve cabrón pero si era payaso para dónde estaba yendo mira por el momento llevo un cerdo vale estoy tirando para allá es antes de llegar a telas depende por dónde venga si vienes por el atrasco voy por refugio voy por refugio ah pues el refugio estoy tirando para la zona de telas ah vale donde está el bus aquí tienes un cochinillo y por abajo hay un par de ciegos y no se han ido a correr en la playa voy a pinchar un huevo al zombie puto cerdo que no me deja de soñarlo alvaro donde ah vale voy a poner el trozo mierda puto ciervo el ciervo antibalas hola Zeta que tal como estamos veo que no muy bien sería maravilloso poder de soñarlo otra vez de repente plan bueno te viene a telas entonces que si tú te pones en un lado y yo en el otro aparecen bastantes cerdo 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 no hagas tanto el cafre que no tengo gasolina anda que no tengo gasolina casi me estoy bajando por algo que tenemos para llegar y con suerte aquí corre un peligro a la moto te quedas tú en este lado te quedas tú en este sitio yo me quedo en el otro y entonces aparecen en todos los sitios me alegro tío de de que vuelvas a estar ahí en tu salsa y pobre desgraciado el de antes septi ruso dime tiene balas de escopeta eh sí eso sí ¿cuánto te queda? la escopeta no para las balas eh ¿cuánto me queda? pues eh sí me quedaran siete o seis cabrón coño pero si he ido de rescate en rescate toda la tarde cabrones a ver podría ser podría ser podría ser podría ser o sea pues nada me siento en el árbol pues yo ya he dicho que os iba a dar tiempo para hablar largo y tendido de que haciéis al final ¿cuánto te quedas Alex? eh ya acabo de acabar por vale vale pues llévame a por mi autocaravana jajaja puta madre jajaja te da un rato que estoy andando vale eh voy a por ti ah pero sin quittera por ejemplo voy a por ti y te traigo ah vale ah que mable joder gastar tu gasa para mi joder eso es bastante bonito en verdad la verdad que si gastar dinero ya te gastamos jajaja la puña a lo mejor cuando llegues he llegado yo ya eh te va a dar Álvaro a su cuerpo joder que raro suena eso si yo me voy a matar mejor oye ¿estas por la zona de telas? no no estoy por la zona del autobús y estoy destrozado ah ah adelante ah ahí yendo pa telas imbécil que mal te explicas coño ¿porque vas con mis armas por la calle? ¿como? te llaman R no no me llaman R me llaman ruso porque no saben pronunciar redco y ahora saben mi nombre pero me llaman ruso el entran a un bar un ruso un belga y un español con mi amor ¡sí! 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 ¿Quieres atropellar?